Mis amores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo lo que son decoraciones para el otoño, como es de costumbre porque ya veo que ustedes tampoco quieren decoraciones para Halloween. Y en esta ocasión les traigo para diferentes partes de la casa, decoraciones estilo Far House, también decoraciones tradicionales, también decoraciones con brillo, diferentes colores, como ya pueden ver. Hay de todo, para todo y para todo presupuesto, como dice mi amiga Argelis, del canal Manualidades con Argelis. Ella siempre pasa por aquí y me dice que yo dejo videos para todos los presupuestos. Pues en esta ocasión no es la excepción y aquí les traigo un nuevo videíto con decoraciones para todo el presupuesto, todos los gustos también y con diferentes tonos para el otoño. Veo que no les gustó mi videíto de Halloween o para Halloween. Tampoco soy muy fanática del Halloween. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios que otro tipo de video les gustaría que yo les traiga porque tampoco quiero aburrirlos con lo mismo. Solamente decoraciones de otoño, aunque hay muchísimas diversidades de decoraciones. Para otoño ahora no solamente es el naranja quemado, que es el tradicional. También están estos otros tonos, blanco, está el cremita, el nude, está el azul, mucho rosado, rosado palo o envejecido, como le dicen. Tienen una diversidad de colores ahora en calabazas y decoraciones para otoño que yo me he quedado con la boca abierta y enamorada. Ya ustedes saben que mi color favorito es el rosado y si usted no sabe pues váyase enterando que es uno de mis colores o el esencial favorito mío. Y le continúa el dorado. Ahora estoy bien enamorada de lo que es la madera natural. Como que sí, ahora me he borteado para este lado. Sí, y estoy bastante enamorada pero el rosado es L1A. Este videíto iba a subir un poquito más tarde porque hubo un apagón de la energía eléctrica desde las 10 de la mañana y la luz regresó o la volvieron a poner eso de las 7 y media de la noche. Pero no quise dejar de ponerle su videíto como de costumbre ya que ustedes saben que yo estoy poniendo solamente video de lunes a viernes para tenerme el fin de semana un poquito más relajada y yo sí por lo regular grabo video de vlogs los fines de semana. Ya que ustedes saben que también tengo mi canal de vlogs si usted no me sigue vaya por allá. Aquí debajo les voy a dejar el link directo para que me vaya a acompañar por este canal que ahí hay de todo. Cocina, aparte de que tengo también un canal de cocina pero en este cocino limpio salgo. Ustedes van a conocer muchísimo de mí salgo hablando casi siempre desde mi cocina y soy total y absolutamente natural soy pro natural casi no me maquillo casi no me peino ahí me van a conocer vayan por allá. Bye!